Apocalipsis Apocalipsis ¿Verdad? Más o menos así se escribe Con el griego Se tendría que poner a través Del alfabeto griego Ahora Decíamos que Apocalipsis era Una revelación Si bien es cierto Pero era algo que no estaba descubierto Que fue revelado No, que fue, gracias Que fue dado a luz Que abrió una apertura Que da un mensaje ¿Verdad? En otras partes del Nuevo Testamento ¿Verdad? La revelación Se le llama como la Bueno, lo entendemos como la revelación espiritual Y revelación a los hijos de Dios Ahora El sábado pasado estuvimos O supimos quién era el autor ¿Verdad? ¿Quién era el autor? ¿Se acuerdan? Juan ¿Y qué dijimos? ¿De dónde venía? ¿Quién era Juan? ¿Hijo de qué? No, y la mamá le faltó ¿Hijo de Zebedeo? ¿Verdad? ¿Hijo de Salomé? ¿Y hermano de? Jacob ¿Verdad? ¿Y era el conocido como el discípulo amado? Juan era el conocido como el discípulo amado Ahora Hay que entender un poquito De dónde Cómo estaba el contexto Qué es lo que estaba pasando A través de la historia En ese tiempo cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis Era el tiempo en el que estaba Domiciano ¿Verdad? Era el que estaba gobernando Ahora El tiempo que estaba gobernando Domiciano Era el tiempo donde había más persecución De hecho Juan Fue expulsado Fue expulsado probablemente de Éfeso Y estuvo en Patmos En Patmos Fue donde Juan escribió lo que es la carta de Apocalipsis Bueno, el libro de Apocalipsis ¿Verdad? Porque fue expulsado Fue expulsado Pablo Ahora Domiciano era un hombre que se creía Casi como una deidad De hecho A él le gustaba que en ese tiempo Todos sus súbditos Le dijeran Nuestro Señor y Dios O sea Domiciano en ese tiempo Se creía a Dios Y quería que todos aquellos Que estaban en ese tiempo Lo adoraran a él Ahora Lógicamente Los cristianos No eran los que seguían Eso Y por eso es que Había mucha persecución Por eso eran expulsados Así como Juan Y por eso es que muchos eran torturados Y por eso es que muchos eran Mártires Morían Por predicar el Evangelio Y Juan era uno de estos Ahora El propósito Del Apocalipsis Tiene mucho que ver En el contexto Que se estaba viviendo ¿Cuál es el propósito Del libro de Apocalipsis? Ah sí Para decir futuro Pero ¿Qué más? ¿Ponerle miedo a la gente? Porque a eso pensaba yo ¿Verdad? Que yo no quería leer El libro de Apocalipsis Porque Porque me daba miedo ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el propósito También del libro De Apocalipsis? Entendiendo ese contexto ¿Cuál es el propósito? Nada ¿Quiénes ya Bueno no sé si En la academia Bueno si les dan Lo que es Apocalipsis El libro completo O solo les dan Por Por Panorama Nuevo Testamento Nada más Ok No nos El propósito Ahora vayan conmigo A Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 9 Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 9 ¿Alguien que me lo lea? Yo Juan Vuestro hermano Hijo Partícipe Vuestro En la civilización En el reino Y en la paciencia De Jesucristo Estaba en la iglesia Llamada Por causa De la palabra De Dios Y el testimonio De Jesucristo Ok ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que está revelando Aquí Juan? Dice bueno Yo estoy escribiendo Esta carta Porque ahorita Acabo de ser expulsado Y estoy en la lista De Patmos Porque Porque allá donde estuve Me sacaron Por expulsar La palabra de Dios Ahora Si están viviendo Un tiempo de crisis Un tiempo de persecución Como en otras cartas Como la de Pablo ¿Para qué eran Las cartas de Pablo? ¿O a quiénes Estaba dirigido? Iglesia Igual Apocalipsis Estaba dirigida Por las iglesias Y que nosotros Conocemos las siete iglesias Ya las vamos a mencionar A ver si se acuerdan ¿Verdad? Estaban para las iglesias Pero una de las cosas Y ustedes no lo creen El libro de Apocalipsis Era para Animar A las personas Sobre acerca De lo que iba a acontecer Para que la gente En las circunstancias En las que estaban En las que eran perseguidos Se sintieran Más fuertes En la fe Sabiendo De que todavía Falta Algo más victorioso Que es la venida De nuestro Señor El Señor Jesucristo Entonces quería Animarlos A las iglesias A decirles Tengan en cuenta Que ustedes tienen Que mantenerse firme En la fe Porque va a haber un día En que el Señor Va a venir Porque El que el Señor Ha resucitado Y que se ha ido No acabó todo Todavía falta Entonces Juan las quiere decir Bueno No se debiliten No se No se No se conformen Ahorita Y tengan en cuenta Que el Señor Va a venir Tienen que estar firmes Porque el Señor Va a venir Y por eso En el enfoque Ahora Del libro De Apocalipsis Pregunta hasta acá ¿No? Porque la iglesia Empezaba a sentir Los efectos De la persecución Bueno ¿Qué efectos Se sienten En un cristiano Cuando hay Hay persecución Algunos Hasta negan La fe Otros Decir No yo no soy cristiano Otros Mejor ni ya Predicar la palabra Porque Si me encuentran Predicando la palabra Me matan Ahora Viene aquí El capítulo 1 Viene Que entonces Se le presenta A Juan A un ángel Que le revela Lo que va a acontecer Ahora Fíjate Él le quería decir Que Dios está En control Y es soberano Y todos los acontecimientos De la historia Que van a acontecer ¿Verdad? Cuando aún más Más mal están las cosas Y aparentemente Hay un declive Que Cristo Viene a castigar Y a juzgar A la tierra Entonces aparentemente Cuando todo va mal Bueno nosotros Ahorita vemos Que Que el Señor Va a venir ¿Verdad? Ya estamos viendo Que las cosas Que están pasando ¿Cuándo? Wow El Señor Va a venir Y el pecado Va todavía Más en el proceso El progreso El progreso Porque estamos hablando De un mundo de caído Ahora De eso también habla Apocalipsis De un mundo de caído Cuando más mal están las cosas Entonces el Señor Viene con toda su gloria A llevarnos a todos Por eso es que Pablo Este Juan le estaba diciendo Tienen que estar Diligentes Tienen que estar Despiertos Todo el tiempo Porque el Señor Ustedes no saben ¿Cuándo? Va a venir Ustedes no saben ¿Cuándo? Va a venir Aunque estén En problemas En circunstancias difíciles Yo he estado viendo Esta semana He estado En una Viendo una noticia Que a mí todavía Me ha dejado así Como que Que le contaba A él y al hermano Mario Sobre estas muchachas Que pasaron 10 Años En una casa Secuestrada Digo Wow Actuó como Casi como Un monstruo Un animal Pero es el pecado Que va llevando Al ser humano A cometer Todo Estos delitos Pero Lo más hermoso Es que va a haber Un momento En que En que el mundo Este tan mal Y va a venir El Señor Con toda su gloria Pum En medio De las circunstancias Difíciles A llevarnos A todos nosotros Y ahora va a empezar Lo más difícil Para los que se quedan ¿Verdad? Entonces Apocalipsis Está para Para despertarnos Ahora Dentro de los temas Teológicos Decíamos que había Dentro de Apocalipsis ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan Que yo les mencioné? Dentro de Apocalipsis Hay Sobresalen más Temos teológicos ¿Cuál es? Amartiología ¿Por qué amartiología Sobresale bastante En Apocalipsis? Porque amartiología Es ¿Verdad? La teología Sobre acerca del pecado ¿Verdad? El pecado Que es el pecado El pecado No se para de Dios Este Si solo podemos Ser limpios De todo pecado Cuando Pomemos la redención De Cristo Todo eso ¿Verdad? Tiene que ver mucho Con amartiología Ahora ¿Por qué amartiología Tiene que ver Con Apocalipsis? ¿Por qué? ¿Por qué El pecado Tiene que ver La teología Del pecado Tiene que ver Mucho con Apocalipsis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Analismo? ¿Piensas? Nada Mucho ¿Cómo? ¿Qué? Un poquito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo que van a quedar? Tal vez Por Tal vez Tal vez Porque usted también Describe Cómo Dios Va a explicar A todos De una expresión De cómo Estar Pecados Un poquito ¿Quién es? ¿Quién es razón? A ver Yo sé que Primero Bueno El pecado Porque El único pecado Que da por Dios Es No creer En él Es el primero Y después Segundo Los crecianos Que igual No sé si lo crejamos Pero ahí se va Cuando Dios De los Los delatones Tienen mucha razón Ahora fíjense Apocalipsis Y gracias por lo que comentaron Apocalipsis Demuestra Y da una perspectiva Más amplia Sobre el carácter De santidad De Cristo Porque En su santidad El Señor es Justo Pero también amoroso Y en su santidad En Apocalipsis Se da hecha de ver Dice Que los ángeles decían Santo 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 Y Jesucristo Dice Y se le dio El rollo Y dice Y él fue el único Y vino De abrir el rollo Porque era el único Santo En Apocalipsis Muestra más Y ya es más clara Deja ver más clara La santidad del Señor Que viene también para Juzgar Y también muchas de las cosas Es que Su pueblo Tiene que estar Preparado En santidad Para cuando Él venga Y aquí viene la pregunta ¿Estamos preparados En cualquier momento Viviendo en santidad Y el Señor Nos viene encontrando Haciendo la voluntad De Dios ¿O no? Más bien Digámoslo No personalmente Hablemos por la iglesia ¿Será que cuando el Señor Venga La iglesia Estará cumpliendo La voluntad de Dios? Porque después Eso es lo que le reclama A las siete iglesias A eso eso le dice Bueno Si hiciste bien las cosas Pero descuidaste Tu primer amor Descuidaste Tu primer amor Te desviaste De los objetivos En otras palabras Eso es lo que Le está haciendo Ahora También viene Otro de los temas Teológicos Es angelología Angelología Que ustedes ya vieron ¿Verdad? Acerca Y aquí podemos ver Apocalipsis Más el ministerio Acerca de los ángeles ¿Verdad? El ministerio que los ángeles Van a hacer En ese tiempo Entonces Apocalipsis También declara Mucho eso Y también Escatología Que habla Sobre los tiempos Finales ¿Verdad? Los tiempos del fin Ahora Pero cuando Se escribió Apocalipsis Luego 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 Como hay Hay varios Que son buenos ¿Verdad? Aparecieron Los que son Interpretaciones Sobre Apocalipsis ¿Qué interpretaciones? Y surgieron aquí Los que se llaman Los preteristas Los preteristas Son una Ellos interpretaban Apocalipsis Diciendo esto Los preteristas Decían Bueno Lo que pasa Lo que dice Apocalipsis Tiene que ver Mucho Solo Solo tiene que ver Solo tiene que ver Con lo que acontece En el primer siglo Del Tiempo romano ¿Está correcto eso? Que Apocalipsis Se interpreta Solo por lo que Lo que aconteció En los primeros siglos Del Tiempo romano No O sea Como que diciendo El anticristo Fue domiciano ¿Verdad? Aunque si Aunque si Actuaba como Anticristo Pero no Apocalipsis No está hablando De ese tiempo Apocalipsis Está hablando De un tiempo futuro Ahora Luego Subirieron Los que eran Los que Los historicistas ¿Verdad? Los que interpretaban Interpretaban Apocalipsis De esta manera Decían Bueno Todo lo que Apocalipsis dice Es interpretado Desde la primera Desde el principio De la iglesia Con los apóstoles Hasta la 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 revolución Industria francesa Hasta la Hasta la revolución Española La edad media Todo tiene que ver Es da una explicación Apocalipsis Interpreta eso ¿Está lo correcto? Lógicamente No Pero subieron esto Diciendo Bueno Apocalipsis Se interpreta así Por todas Las épocas Y etapas Que ha vivido La iglesia Pasando por Por ese tiempo De la historia Ustedes vieron Todo eso En historia El treo se llama Hace aquí ¿Verdad? La revolución francesa ¿Verdad? La edad media ¿Cuál otra? ¿Verdad? Los La invasión De los bárbaros ¿Verdad? Cada uno De los símbolos Que aparecen Apocalipsis Tienen que ver Con eso ¿Verdad? Terror Ahora vienen Los idealistas Y dicen esto Dicen esto Ellos dicen Que Apocalipsis Es una verdad espiritual ¿Cierto o no cierto? Si, si es cierto Pero fíjate Como Como lo espiritualizan Ellos diciendo Que Apocalipsis Habla cerca De dos cosmos Uno malo Y uno bueno Y que estos Pelean entre sí Y de eso habla Apocalipsis De los dos cosmos Uno bueno Y uno malo Eso dicen los idealistas Pero que no tiene nada Que ver Con algo real Un hecho real En el futuro Simplemente Tiene que ver Con algo espiritual Ahora vienen Lo que son Los futuristas Y estos que son Están más 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 apegados Dice Dice que Comenzando el capítulo 6 al 22 Son acontecimientos Futuros Literal Y simbólicamente Muestran a personas Y acontecimientos Reales Que están Por parecer En la escena mundial También describen Lo que ocurrirá La segunda venida De Cristo El milenio Y el juicio final ¿Esto está ¿Esto también O está ahí? ¿O está ahí? Pues Está bien ¿Verdad? Los otros estaban ¿Cuál les dije? A ver Los Los preteristas ¿Qué más? Historicistas ¿Cómo más? Los idealistas Y los Futuristas Pero acerca De la historia Porque las No también Si representan Un cierto Tiempo De la No Pero ellos Están hablando De que Lo que está Pasando con Apocalipsis Tiene que ver Con acontecimientos Específicos Como por ejemplo Ah bueno Simbólicamente El capítulo El versículo El capítulo 3 Versículo 2 Está hablando De la revolución Francesa Que eso pasó ¿Verdad? Y todo Lo pones Simbólicamente Porque acuérdate Que en la revolución Francesa Hubo un caos Un declive ¿Verdad? Cada etapa De la edad De la humanidad O la historia Tiene un declive Como la revolución Francesa La edad media Tenían declives Aunque tenían Cosas buenas ¿Verdad? Pero tenían Cosas Cosas que Iban poco a poco Decayendo Ahora Pregunta ¿De qué beneficia A la iglesia Que nosotros Sepamos De apocalipsis? ¿De qué beneficia A la iglesia Estudiar apocalipsis? ¿Por qué? ¿Por qué hay un libro En la Biblia De qué beneficia Hoy a la iglesia Tener apocalipsis? ¿De qué? De nada De que Por mucho Yo sé Mucha Pero qué Ajá ¿De qué beneficia A conocer Digamos Todo lo que va A pasar Y de De lo que Realmente De todas las cosas Horribles Que van a pasar Y que Dios Nos ha librado De todo eso Como Para mí Yo lo veo Como algo De que Yo lo veo Que me escogió Y que me Llegó De todo eso Como Que a mí Me anima Y Esa alegría Pero fíjate Que yo no voy a estar ¿Quién más? Ya sé ¿Quién más? Quizás también Pero el Fondo Es una Semana Antepasada De la secta Muchas de esas sectas Se basan En muchos De Tercolitis Y si no Sabemos Qué dice Ahí Nos van a Venir a Contar Y nosotros Vamos a Creer Fácilmente Entonces Que ellos Dicen Que van a Pasar Y si no Sabemos Nosotros Como Los testigos De Jehová Que dicen Que son Parte De los 144.000 Y esos 144.000 No son ellos Pobrecitos Pero no son ellos Si no creen En el Señor Jesucristo Entonces Si van a Hacer De lo que Queda En la Tribulación Pero No son ellos Ahora Es que Tiene que Haber un Objetivo Porque También Estamos Viendo Aquí Apocalipsis Con los Jóvenes No Simplemente Para Entretenerlos A ustedes Y decirles Bueno Apocalipsis Empiezo Yo Con La Bestia Y El Dragote No Tiene que Haber un Objetivo Porque La Iglesia Entonces Créanmelo Cuando Yo Antes de Llegar al Seminario Yo No Yo No sabía Nada Apocalipsis Yo Cuando llegué Al seminario Entonces Supe Y me Encantó Y otra De las Cosas Es que Apocalipsis Si tú Tienes Que estudiar Tienes Que estudiar Si Si quieres Tenerlo Todo En la Cabeza Tienes Que Estarlo Estudiando Cada Ratito Y Tienes Que Estar En Continuo Estudiándolo Porque Si no De Momento Se Olvida Pero Tienes Que Estarlo Estudiando Y a mi Me encanta Este libro Me encanta Apocalipsis Antes No me Gustaba Me daba Miedo Ahora Viene Apocalipsis Y vengo A ver Todo lo Que el Señor Ha Hecho Y va A hacer Y eso Trae Emoción Y ahora La iglesia Tiene que Estar Preparada También Me emociona Saber Que El Señor Ya Es Victorioso Y que Solo Viene A Gobernar O sea Ya pasó Ya Ya murió Ya resucitó Ya fue elevado Al cielo Ahora solo Falta Lo más Grandioso Que el Venga Por Nosotros Entonces Eso es algo Que te tiene que Emocionar A ti Te tiene que Emocionar A ti Ahora Vamos ahora Hoy si Al capítulo Uno Vamos al capítulo Uno Vamos Listo Preparados Ya Tengo Diez Minutos Por Lo que Hay que Hacer La Revelación De Jesucristo Dice Capítulo Uno Versículo Uno Dice La Revelación De Jesucristo Hasta Ahí Vamos A Una Oración Que Tiene Que Ver Con Esto La Revelación De Jesucristo Porque Empieza Diciendo Juan La Revelación De Jesucristo Quiere Decir Que Juan El Mismo Nos Está Dando El Nombre O si Quiere Llamarlo Título O Tema Central Del Libro La Revelación De Jesucristo Apocalipsis Tiene Que Ver Con Jesucristo Es El Tema Central Jesucristo Inclusive En el Evangelio Quien Es El Tema Central Es Jesucristo En Apocalipsis El Tema Central Sigue Siendo Jesucristo Porque De Él Se Trata No Se Trata De Las Personas Se Trata De Él De Su Venida De Su Llegada De Él Se Trata Entonces Juan Está Diciendo Aquí Ok Esto Nada Más Es Este Libro Se Trata Sobre La Revelación De Cristo O sea Su Triunfo Su Victoria Se Acuerdan Que Yo Le El Sábado Pasado Que Los Evangelios Son Las Evangelios Demuestran Parte De La Humillación Y Comienzo De La Victoria De Cristo En La Tierra Los Evangelios Ahora Viene Apocalipsis Y Él Habla Cerca De La Exaltación Victoriosa De Cristo Como Diciendo La Gloria Resplandeciente De Él Sobre Su Iglesia Como Señor Su Segunda Venida Y Él También En Apocalipsis Viene A Restaurar O In ¿Cómo Innaurar Perdón? Restaurar Innaurar El Estado Eterno Que Hemos Creído En Él Ahora Dice Que Dios Le Dio Para Manifestar A Sus Siervos Las Cosas Que Deben De Suceder ¿Cuándo? Pronto Bueno Si Ya Pasaron Dos mil Años Y Todavía No Ha Pasado ¿Qué Es Que Está Diciendo Juan Las Cosas Que Deben De Suceder ¿Cuándo? Juan Está Diciendo Esto Es Algo Inevitable Esto Va Pasar Tenga En Cuenta Que Esto Cualquiera No Lo Puede Detener Esto Va A Pasar Y Dice Y La Declaró Enviándola Por Medio De Su Ángel A Su Siervo Ahí Se Le Aparece Juan ¿Verdad? Él Habla De Un Ángel Dice Que Ha dado Testimonio De La Palabra De Dios Y Del Testimonio De Jesucristo Y De Todas Las Cosas Que Ha Visto Ahora El Versículo 3 Dice Bienaventurado El Que Lee Ok Juan Escribe Esta Carta Escuchen Bien Juan Escribe Esta Carta Para Que Esta Carta Sea Leída Congregacionalmente Y Principalmente A Las Iglesias De Asia Porque Ya No Se Si Lo Menciona Más Adelante O Ahí Lo Menciona ¿Verdad? Y Lo Que Oye La Palabra Dios ¿Quiénes Serán Las Iglesias De Asia A Ver A Ver A Ver Primero Mirna ¿Cuál Otra? Éfeso ¿Qué Más? La Odisea Dijiste Filadelfia ¿Verdad? Filadelfia Pérgamo Perdón Que Pérgamo Ya Yo Aquí Este Me faltaba Pérgamo Sardis ¿Verdad? A A Ver Digámosla Digámosla A A Ver No Se Si Después Está Por Orden Ahí Esa Era La Iglesia De Asia Juan Quería Que Ese Libro Dice Bienaventurado El Que Lo Lee O O Pobrecito El Que Lee Apocalipsis Dice Eso No Dice Bienaventurado ¿Por Que? Por Lo Mijo Porque Juan Perdón Juan Está Queriendo Que Ellos Se Animen Por Esa Carta Para Que Las Iglesias Se Mantengan Firmen Se Mantengan Con Dice Bienaventurado Lo Que Lee Apocalipsis Porque Aquí Se Menciona Lo Que Ya Tienen Que Saber Todos Ustedes La Victoria De Cristo Bienaventurado Lo Que Leen Bienaventurado Ustedes Que Leen Apocalipsis Hoy Lo Está Leyendo Vaya Que Paso Con Aquellos Que Todavía Que Ya Habían Muerto Antes De Que Van Escribir Apocalipsis Pero ¿Por Qué Son Dirigidas Específicamente A Esas Iglesias Y No Otra Digamos Porque Había Más Iglesias Pero ¿Por qué Dirigidas Específicamente Porque Acuérdate Que Las Iglesias De Hacias Eran Las Iglesias Que Estaban Pasando Por Circunstancia Ahora Fíjate Cuando Un Apóstol Mandaba Una Carta No Necesariamente Era Para Una Iglesia Porque Luego Esas Iglesias Se Encargaban De Enviárselas A Otras Personas Y Esas Personas Que Escuchaban Se Leían A Otras Iglesias Ahora Específicamente A Ella Porque La Circunstancia En la Que Estaba Pasando Quería Hacer Ver Estas Cosas Pero Pero Ya Vamos A Ver No Me Quiero adelantar Porque Más Adelante Vamos A Tocar Una Por Una De Las Iglesias Y Vamos A Saber Por Qué También Se Les Quiere Dirir A Esas Iglesias Y En Esas Entonces Mi Comunicación Era Bien Lenta Entonces Esta Iglesia Había sido Pultada Por Los Apóstoles Y Si Habían Iglesias Que Se Esparcían Para Crear Otra Iglesia Puede Ser Que Los Apóstoles No Lo Sabían Entonces No Me Tenía Meses O Medio Año Para Poder Saber Noticias Sobre Tal Y Ese Es Un Buen Punto Porque Lo Que Me Hace Pensar Es Esto Fíjate Porque Puede Ser Que Como Esas Iglesias Fueron Fundadas Por Los Apóstoles Eran Iglesias Que Se Supone Que Eran Las Más Fuertes Se Supone Que Eran Las Más Fuertes Porque Era Fundada Por Pablo Por Pedro Y Esas Iglesias Se Supone Que Eran Las Fuertes Inclusive Éfeso Era Una De Pero Solo Trabajaba Y Habían Perdido El Sentido De Por Que Lo Hacía Entonces Pablo Juan Estaba Diciendo Ok Voy a Enviar Esta Carta Y Probablemente Algunos De Discípulos Inclusive Los Líderes Que Habían Dejado Los Apóstoles En Esas Iglesias Podrían También Apoyar Y Enviar Estas Cartas Entonces Era Un Más 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 Versículo Tres Pero Fíjense Hay tres Cosas Aquí Bienaventurados Los Que Leen Primero Los Que Leen Y Luego Que Dicen Los Que Oyen Aunque No Lo Lean Y No Sepan Por Menos Aquellos Que Que Cuando Se Les Dice Congregacionalmente Bienaventurados Aquellos Los Que Los Que Los Que Oyen Y Luego Dice Los Que Oyen Las Palabras De Esta Profecía Y Que Más Y Y Y Las Guardan O sea No Queda Ahí No Queda Solo Leerla No Queda Solo Escucharla Bienaventurada Aquellos Que La Guardan La Que Tesora Yo Les Pregunto Algo Cuando Ustedes Anteriormente Ya Han Escuchado Una Predicación De Apocalipsis Yo Sé Que Ahorita Antes ¿Cuántos Ya han Escuchado Cerca De La Venida De Cristo Levanten Su Mano Pero Es Una Predicación Que Solo Se trata De Eso Vaya Ahora Le voy a Pregunto Algo Ustedes Pasan Pensando En La Venida De Cristo Todos Los Díos Ustedes Ustedes Saben Que Es Lo Que Es Lo Emocionante Que Es Lo Que Es Lo Precioso De Estar Pensando En La Venida De Cristo Juan Esto Le está Diciendo Es Que La Idea De Esta Carta No Es Solo Que La Lean La Escuchen Sino Que La Guarden Estén Teniéndolo En Su Corazón Que La Vivan Que Estén Pensando En Que Cristo Un Día Va A Venir Y Tienes Que Estar Preparado Juan Eso Les Estaba Diciendo No Solo Porque Así Samos Con la Biblia A veces Venimos Al Culto Leemos La Biblia La Escuchamos Pero Aquí Otra Vez Aquí Va La Implicación El Que Y El Por Qué Pero El Que La Guarda Es Muy Diferente Tú Puedes Leerla Y Escucharla Pero Que La Tesores En Tu Corazón La Vivas Que Sea Una Viviencia Completa En Tu Corazón En Tu Vida En Tu Mente Y Que Pases Pensando Que Un Día En Toda Su Gloria Va A Venir Y Tienes Que Estar Preparado Un Dicho Es Que Dios Todos Todos Días Como Si Fue Un Día Que Ven Jesús Porque Un Día No Tiene La Razón Y Si Pensamos Así Todos Días Creo Sería Muy Diferente La Vida Porque Si Pensamos Va A Venir Hoy Hoy Si Sabría Que La Noche Viene Que Estuviera Haciendo Y Sería Bien Diferente Si Ahora Hay Muchos Que Dicen Bueno Por 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 Que Dicen Lo Los Los Anabautistas Las iglesias Bautistas Del Norte Que Ellos Dicen Que El Reino De Dios Ya Está Y Está Pero Ya Está En Nuestros Corazones Por Eso De Que No Son Amilenialistas Hoy No Creen En El Milenio No Hay Un Milenio El Milenio Se Supone Que Lo Estamos Viviendo Nosotros Ya Según Ellos Ahora Que Se Siente Que Que Tengas La Verdad Y Que Ellos No La Tengas Porque Se Siente Que Aquellos Que Dicen Que El Señor Nunca Va a Destruir El Mundo Y Que Aquí No Vamos Quedar Y Que Solo Va a Venir A Ser Su Reino Aquí Pero No Va a Haber Tribulación O Aquellos Que Sientes Tú Que Aquellos Que No Conocen A Cristo Y Que D Va Venir Y Que Sientes Tú Que Tú Teniendo La Verdad No La Predica Y Por Eso Juan Le Dice Perdón Porque Digo Pablo Pero Juan Por Eso Le Dice Ok Predique La Palabra Predique La Palabra Ahorita Y No Por Eso Yo Fue Esforzado Dice Juan Pero Tienes Que Predicar La Palabra Ahora Fíjate Sigamos Adelante Las Que Guardan En Ella Escita Porque El Tiempo Está Otra Vuelve A Repetir El Tiempo Está Cerca Es Algo Inevitable Va A Pasar Ahora Dice Juan Fíjate Juan A las Siete Iglesias Que Están En Asia Que Dice Gracias Y Paz A Vosotros Ahora Cuántos De Ustedes Han Visto En Otras En Otras Otras Salutaciones Que Hacen Los Apóstoles Gracia Y Paz ¿Verdad? Pablo Lo dice Gracia Y Paz ¿Qué Significa Gracia Y Paz? Imagen Es el Tiempo En Que Estamos Viviendo Si 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 El Contexto ¿Cuál Es el Contexto? La Circunstancia De la Cris Pero Que Le Diga Gracia Y Paz Todos Tienen Un Significado ¿Cuál Es El Sentido Que Juan Está Diciendo Gracia Y Paz Aquellos Que Tienen Ya Que Viven En La Gracia De Cristo Que Esa Gracia Abunda En Paz Para Con Usted A Pesar De Las Circunstancias Que Están Viviendo Por Eso Que Cada Vez Que Decimos Que Los Apóstoles Decían Gracia Y Paz Es Porque Ellos Tenían Que No Solo Tener La Gracia Sino Que Esa Gracia También Abundar En Paz En Su Corazón Ahora Dice A vosotros Del que Era Y El que Ha De Venir Y De Los Siete Espíritus Que Dan Y Aquí Vienen Las Cos Significado Dice Mire Fíjense Pon Atención Gracias Paz A vosotros Del que Es Y Que Era Y Que Ha De Venir Y De Los Siete Espíritus Que Están Delante De Su Trono Quienes Eran Esos Siete Espíritus ¿Quiénes Son Esos Siete Espíritus? ¿Quiénes Eran? ¿Han Escuchado ¿Quiénes Han Escuchado Cerca Del Siete El Número De Perfección ¿Verdad? De Dios El Siete Ahora Estos Siete Espíritus Solo Representa Los Siete Santo No Porque Dice Y Los Siete Espíritus Que Están En Su Trono ¿Si? Ahora Fíjate El Siete Revela Un Número De Parte De La Perfección Ahora Muchos De Los Comentarios Como Por Ejemplo Que Se Utiliza En El Número Siete Como Los Candeleros ¿Verdad? Que Tienen Que Tienen Mucho De La Perfección De Dios Los Comentarios ¿Verdad? Y También Yo Yo Pienso Y Probablemente Que Esos Siete Espíritus Se 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 Habla O Se Trata Principalmente Del Espíritu Santo Pero Que Habla Esos Siete Espíritus Habla De 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 La Perfección Porque Solo El Espíritu Santo Padre Hijo Espíritu Santo Se Le Es Se Le Da La Potestad De Estar En Trono No A Nadie Más Fíjate Solo Padre Hijo Espíritu Santo Porque Saben Que En Los Primeros Versículos Viene Hablando Del Padre Celestial Ahora Viene Hablando Del Espíritu Santo Y Luego Viene Hablando De Jesucristo Por Eso Dice Y Los Siete Espíritus Que Que Están Delante De Su Trono Y Luego Dice Y De Jesucristo El Testigo Fiel El Primogénito De Los Muertos Porque A Jesucristo Se Le Dice El Primogénito De Los Muertos Jesucristo Tiene La Preeminencia Absoluta De Ser El Primero Que Resucitó Desde Los Muertos El Tiene La Preeminencia Por Eso Es El Primogénito El Primero Que Resucitó ¿Quién? Dice Que No Por Primero Porque El Resucitó A Otros Pero Creo Que Esos Otros Que Resucitaron Un Día Murieron Como Murimos Todos Pero No Para Murir Si Porque Él Tiene La Preeminencia Absoluta Porque Él Es El Único Que Puede Dar Vida Yo Sé Físicamente Pero Es El Único Que Puede Dar Vida Espiritual La Vida Espiritual Por Por ejemplo Lázaro Pudo Haber Muerto Y Resucitó ¿Qué habrá Resucitado? Pero Él No 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 Puede Dar Vida Espiritual Eterna Solo Cristo Lo Puede Dar Por Eso Es que Jesucristo Tiene La Preeminencia Absoluta De Haber Resucitado Ahora Dice ¿Verdad? Y Jesucristo El Testigo Fiel Primogenito Y El Soberano De Los Reyes De La Tierra Al Que Nos Amó Y Nos Amó Nuestros Pecados Y ¿Qué Dicen? Y Nos Hizo Reyes Y Sacerdotes Para Nuestro Dios Y Dicen A Él Sea La Gloria El Imperio Por Los Siglos Amén ¿Dónde han Escuchado Filipenses Capítulo 2 Versículo 9 11 ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Porque A Él Se Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en nombre reyes y sacerdote se doble Él es único ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando del rapto o la segunda venida? ¿Por qué es el capítulo 1? ¿El rapto? ¿El rapto o la segunda venida? ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué se trata? ¿En ese capítulo 1 ¿De qué está hablando? ¿De rapto o la segunda venida? ¿Por acuérdense de qué? De la segunda venida ¿Por qué digo esto? A ver cuando es el rapto Jesucristo viene pero no va a poner bien sobre la tierra no va a establecer su reino solo va a estar en las nubes y no vamos a ir juntamente con él pero no va a poner bien ahora la segunda avenida si viene y cuando viene viene a establecer su reino milenial en la segunda avenida por eso por eso es que está hablando de la segunda avenida y a él se doblará toda rodilla ahora dice y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá qué diferencia hay entre que en esta avenida del señor con la ascensión de cristo qué diferencia hay cuando ellos estaban viendo la ascensión de cristo ya ni la alcanzado pero dice que en esta que todo ojo le verá todo todo va a ser diferente ¿verdad? ya ya desapareció ya fue no pero dice que cuando él venga todo ojo va a ver que viene esa es la diferencia ahora dice todo lo le da y lo que y lo que le traspasaron ¿quiénes eran los traspasaron? los que les traspasaron ¿de quién está hablando los que le traspasaron? a ver no tiene que ver con la interpretación de estas personas que dice y todo ojo le verá y lo que le traspasaron ¿de quién están hablando? no está hablando fíjense hay muchas que interpretan esto que dicen los que le traspasaron son aquellos que los soldados que le traspasaron no no son ellos cuando está hablando de los que traspasaron está hablando de los judíos aquellos judíos que ni siquiera pensaron que ese iba a ser el mesías que impactante va a ser para los judíos que cuando venga el señor diga él era fue él el que vino hace el que no creímos el que estábamos esperando ya bien y entonces ahí se lamentarán dicen fíjense y todos los de la linaje de la tierra harán lamentación por él si que dice que dice ahí si amén si es cierto si esto va a pasar si amén o sea dice por aquellos que le atrapasaron los judíos que van a ver y decir y no se van a lamentar solo porque 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 le negaron y no quisieron creer sino que se van a lamentar también de sus pecados y el primer pecado es su incredulidad y van a decir el señor se van a sentir mal porque inclusive su gloria su santidad hace que el más vil pecador se arregla y van a ver y aquellos que no creyeron van a decir como el ateo como los ateos que dicen que no existe Dios y cuando le vean que es bien entonces va a ser una lamentación y dice ¿por qué? ¿por qué? y también ¿por qué? ¿por qué? no quise creer y dice y por último dice bueno sí amén ¿sí se fijan? no leo como que como que rima cuando termina diciendo pero dice sí amén sí esto va a pasar o sea Juan dice no cuando estaba viendo esta revelación Juan estaba como que con su voz diciendo wow amén ahora dice mira yo vamos ya solo vamos a terminar ahora en el versículo el versículo 8 dice yo soy el alfa y la omega el principio y fin dice el señor el que es el que era y que ha de venir ¿qué significa alfa y omega? el principio y fin ¿qué significa? eso principio y fin hay algo interesante ahí algo oculto en el griego perdón no se escribe así omega en el griego está lo que es el abecedario griego alfa es esta que quiere decir que quiere decir la primera letra del abecedario griego y omega que es esto omega es la última letra del abecedario griego ¿verdad? en otras palabras si nosotros lo pudiéramos en español es la A y la Z ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir? ¿por qué? ¿cómo describir al señor como la A y la Z? ¿qué significa? que dentro de dentro del de lo que lo que puede originar una A hasta una Z de un abecedario todo el conocimiento de él no tiene fin de todo lo que puede proveer una A en palabras en conocimiento lo que puede proveer una Z en palabras y en conocimiento él excede él es la A y la Z él es el alfa y la omega ¿no crean que alfa y omega tendrían que ver con porque después dice sí él es el principio y el fin pero él dice él es la Z A y la Z en el conocimiento él es el principio y el fin el que era el que es y ha de venir el todo poderoso Juan está hablando de lo que excede en el mismo ser de Cristo ¿habían escuchado esto? alfa alfa beta gamma delta yota k palanda que son las que son las las letras de la de la ¿qué sientes tú al saber que un día el Señor va a venir te pregunto esto y te lo voy a preguntar hasta que veamos ¿estás preparado? ¿estás preparado? ¿qué pasa que si el Señor el día que viene tú estás y estás escuchando una canción que que no modifica al Señor ¿qué pasa si el Señor te encuentra haciendo el pecado más íntimo que tú tienes en tu corazón y en tu vida ¿qué pasa si tú no estás preparado o no estás pensando que el Señor va a venir un día y va a venir con santidad y acuérdate que si es bien es cierto si podemos ir con Él en la boda del cordero pero en la boda del cordero y en el juicio te va a decir ¿qué pasó? ¿qué hiciste con tu vida? ¿buen siervo o fiel? en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré ¿estás preparado? ¿estás viviendo en una vida que estás en creciente madurez espiritual en tu corazón y que Dios te va a encontrar maduramente espiritual y diga Señor yo hice todo lo que me pediste me vas a encontrar fiel Señor ¿es así? ¿por qué esto nos invita Apocalipsis? ¿estás preparado? ¿estás preparado tú? ¿qué pasa si el Señor viene y nos dice a la sociedad juvenil ¿hiciste lo que como sociedad o como los grupos o iglesia o miembros de la iglesia hiciste? ¿estás preparado para un día cantar y decirle a ti el alfa y el omega el principio y sin que nada haya en tu corazón y decir Señor te fallé pero sé que tú me perdonaste sé que dejé de hacer aquellas cosas que no te han dado a ti ¿estás preparado para responder y decir Señor tú sabes lo que yo hice? ¿tú sabes cómo está cómo está mi vida? ¿cómo están mis prioridades? ¿cómo están mis cosas en mi corazón? ¿cómo están mis emociones? ¿cómo está tu vida? vamos a orar Padre Celestial gracias por todo que tú me decores pedimos que nos ayudes Señor a vivir en santidad para ti perdona Señor perdona desde el pecado más grande de Reinaldo Walter Quintanilla Señor quiero que tú me encuentres haciendo tu voluntad guíanos Señor por el camino correcto todavía Señor hay muchas cosas que ver en Apocalipsis poco a poco Señor veremos aquellas cosas que pueden abundar en nuestro corazón pero no queremos ver Apocalipsis solo para entretenernos sino para hacer cambios para leerlo para escucharlo y guardarlo en nuestro corazón vivirlo gracias por tu misericordia en Cristo sus oramos Amén Amén